El hermano de Alberto Rodríguez. Pero, está bien, pero ahí tenés, anarquista cristiano. Y el anarquista es ateo. Sí, no, bueno, pero él, porque... Sí, tenía una formación... A los anarquistas cristianos, eso de la comunidad... Como Bas de Melo, que usaban la ironía, sí, sí, sí. Sí, como las pelotas. Era como decía Malateta, el anarquismo. Una gran idea, una gran idea. Igual Marx los destrozó. Sí. Pero está bien. No, bueno, pero te vuelvo a repetir. La discusión termina, bueno, digo, cuando fue la toma de la comisaría yo fui, vos te quedaste leyendo a Bakuni. El pintu fue un personaje...